Hola a todos chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y uno de los motivos por los que no he subido video al canal de hace como unos 5 meses es que precisamente, entre otras cosas, estaba preparando este video para ustedes La idea principal antes que eso nació en que los servidores supuestamente de la 3DS se van a cerrar en abril lo que afectaría a todos los juegos de 3DS que tuvieran conexión a internet como los intercambios prodigiosos de XY, también lo mismo pasaba con Joven y en realidad quería volver a rejugarlos antes de que se cerraran y poder tener esa experiencia de volver a jugar un juego También, otra cosa, es que aprovechando que lo estaba haciendo, decidí jugar a todas las últimas versiones de cada región De canto, no consideré por ejemplo Pokémon Rojo y Azul, sino que la versión de Let's Go Otra cosa que quiero decir antes de continuar es que al final de este video voy a dar noticias para los que todavía tienen dudas o quieren saber más respecto a actualizaciones sobre Pokémon Memories y mi Hack Room Así que, en caso de que tengan, quieran saber más información, voy a estar comentando cosas al final del video Así que, como comenté, supuestamente en abril se cerrarían los servidores, así que decidí jugar la última versión de cada región Es decir, por ejemplo, en Tecelia no jugaría Blanco y Negro, sino que jugaría Blanco y Negro 2 En Alola no jugaría Sol en Luna, pero sí la versión es Ultra Así que, voy a comentar que desde mi opinión estaré considerando cuáles fueron las mejores o qué experiencias mejores tuve durante este proceso Ranqueándolos como lo ven en pantalla, con S, A, B, C, D por región Tengo que hacer hincapié que voy a enfocarme mucho en la rejugabilidad Si se puede volver a jugar, si una vez de que uno lo termina puede volver a iniciar la aventura con otro equipo Puede volver a sentir, a disfrutar esa aventura nuevamente Así que, no es la verdad absoluta que estaré dando lo que yo sentí, mi experiencia que tuve, dándole a los lados negativos y positivos de cada juego Así que, sin más preámbulos, comencemos Empezaríamos con Kanto Kanto jugué Let's Go Eevee con 21 horas y 41 minutos Mi equipo fue Raichu de nivel 57 y Aladot de nivel 52 Snorlax de nivel 51, Charizard de nivel 54, Nidoking de nivel 57 y Big Tribble de nivel 55 Este fue el único juego que jugué por primera vez durante el desafío Lo que pudo haber impactado que fuera uno de los juegos que más jugué a pesar de ser de Switch Que suelen ser los juegos que son más rápidos Vamos a comenzar con las partes malas, o lo que no disfruté de esta aventura Por ejemplo, que, como bien saben, no se utiliza las mecánicas de Let's Go Algo que sabe mucho de lo que uno está usualmente acostumbrado a jugar juegos de Pokémon Es lamentable que sea la última versión de Kanto Que yo creo que si no tuviese las mecánicas de Let's Go sería bastante, uno de los mejores remakes, por así decirlo También los requisitos de los gimnasios, es otra cosa que me interesa comentar Se siente como un obstáculo en la mayoría del tiempo Y sobre todo el de Koga, en el que te piden capturar 50 Pokémon Siento que corta demasiado el libro de la historia Y te enfoca más a capturar que a realizar los combates Obtener las medallas, que es lo que uno usualmente está enfocado También tengo que decir que los controles son incómodos O al menos en momentos de cambiarlos Realmente es divertido poder jugar solo con una mano Pero el cambiar, por ejemplo, de modo dock de cuando está la pantalla De la televisión a sacarlo para poder jugar en modo portátil La consola se confunde con los controles que uno está utilizando Lo que afecta mucho cuando uno quiere jugarlo de manera rápida También, como pasa con Hisui, que también estará haciendo comparaciones al resto de regiones Se extrañan bastante las habilidades y poder equipar objetos Es algo que hace mucha falta o que se siente extraño No estar recolectando cosas como garra rápida Que suelen afectar a la historia en general O la aventura principal Es lamentable también que no hayan Pokémon que sean Más allá de la primera generación A pesar de que está Meltan y la forma de Alora Que es algo que sí se agradece Pero en general es triste que no hayan Pokémon más allá de primera generación Que Goldman no puede evolucionar a Crobat Que no estén las evoluciones intergeneracionales Ahora vamos a pasar a las cosas positivas La inclusión del tipo Ada hace que Kanto sea entretenido nuevamente Algo que no está en la versión de Yota del postgame Así que lo hace bastante interesante También la actualización de los Pokémon salvajes por ruta Hace que el juego se sienta más interesante en cada una de las rutas Poder encontrar Pokémon raros que pueda utilizar durante la aventura Que en las versiones originales no estaban Es bastante llamativo Y el rediseño de los personajes también me gusta bastante Como que hayan mejorado los movesets Dado esto, todo lo que he comentado Yo creo que Kanto se ubicaría en B No es tan bueno, ni tampoco es tan malo La verdad es una aventura bastante entretenida Pero se aleja demasiado de la fórmula original de Pokémon Ahora llegamos a la parte que probablemente sea más funable de todo el video Y es que comentaré de la región de Yoto Para comenzar, jugué HeartGold con 24 horas y 13 minutos Siendo el segundo juego que más tardé en completar Y llevé a Ampharos nivel 42 Crobat nivel 38 Gerarigator nivel 39 Gerarapharic nivel 39 Heracross nivel 39 Y Mammoth Swain nivel 41 Este solía ser mi juego favorito Oye, decía que era mi juego favorito antes de volver a rejugarlo Y les recomiendo a las personas que también consideren que es su juego favorito O su región favorita limitándonos a Yoto y no al Kanto del postgame Que lo rejueguen Y comproben si realmente es su región favorita Siento que la nostalgia afecta mucho a como uno percibe Yoto Pero en general tengo muchas cosas que comentar Comencemos nuevamente por lo negativo Puede ser que envejeció muy mal Y la curva de experiencia es relativamente terrible Desde que comienza el gimnasio de Morty Y tiene un líder de tipo hielo que es muy fácil El alto mando también en la mayoría del tiempo va a sobrepasar a los Pokémon que uno lleve en ese momento de la aventura Ya que sobrepasa a los Pokémon del equipo usualmente por 10 o 20 niveles Lo que es bastante Incluso si uno haya combatido contra todos los entrenadores de la región Debido a este problema que yo tuve mientras lo jugaba Y quería ver si otros usuarios habían tenido experiencias similares Y resulta que es posible que los desarrolladores hayan pensado que para Yoto Para la liga de Yoto Uno lleve 3 a 4 Pokémon en el equipo Y no los 6 como uno usualmente haría en una aventura principal Ya que esperan que el jugador siga jugando en Kanto Y termine su equipo en Kanto Y dando posiblemente mejores resultados Y posiblemente se haga más divertido con un equipo más reducido Sin embargo yo quise llevar 6 Porque es lo que haría en cualquier región principal También sin duda hace mucha falta el tipo A También debo decir que fue el único juego que dejé de disfrutar a cierto punto Sobre todo cuando estaba en la parte de la liga Siento que esa parte más que disfrutarla Se sintió tedioso Y fue una obligación para poder continuar con el resto Porque sentí que era como una obligación moral Irlo haciendo de manera cronológica También tengo que decir que a diferencia de Tesselia y Alora que comentaremos adelante Se siente que es difícil solo por el único motivo de que está mal programado Otra de las cosas que me afectan mucho a mi experiencia Es que la obtención de la escama corazón es muy complicada Y suele ser útil sobre todo para evolucionar a Pokémon como Mamoswine Que necesita conocer el movimiento poder pasado Para evolucionar, para ser Mamoswine De Piloswine a Mamoswine Y también hubiese preferido esto como un comentario más aparte Que el rediseño de la protagonista terminara siendo Chris y no Lira Ahora vamos a ir a la parte positiva de estos remakes El Safari es una buena inclusión para solucionar el problema de la variedad de Pokémon Que tenía ya de por sí la región También se puede activar el uso constante de deportiva Lo que hace que sea más fluido el juego y la dinámica Y que los Pokémon te sigan también una adición interesante Siento que a pesar de que hace más inmersiva la experiencia Dejó de ser tan importante luego de que llegamos a los remakes de Sinnoh Y la mayoría de gente ya no considera eso como una gran inclusión Por la mayoría de motivos negativos que dije Lamentaré que tengo que dejar lo que antes solía ser mi región favorita En D, al menos hasta el momento Ahora pasamos a Hoenn En esta región jugué Rubio Mega con 17 horas y 32 minutos Llevé a Brilum de nivel 58 Abrum de nivel 48 Salamance de nivel 52 Magnetric de nivel 50 Swampert de nivel 53 Y Gardevoir a nivel 61 Este juego se me reinició luego de vencer al campeón Y tuve que rejugarlo nuevamente desde cero Es un dato que tengo que agregar Que lamentablemente luego de vencer al campeón La partida se me corrompió y tuve que empezarlo de cero Comencemos por las partes malas Obliga a enseñar a tu Pokémon tipo agua Movimientos como Cascada, Surf y Buceo Tres movimientos que son muy importantes para el desarrollo de la aventura Y poder movilizarse a las nuevas áreas Personalmente considero que bastante nostálgico Pero es el que más difícil siento que produce inmersión dentro del juego Fue el que menos sentía apego Pero aún así es bastante nostálgico Entonces se siente que es bastante superficial También en cosas positivas tengo que decir que es bastante divertido de rejugar Y la Dexna va a añadir bastante frescura a la región original Y lo rediseño de los personajes Como tanto los protagonistas, líderes de gimnasio y el equipo villano Es bastante bueno Por todos estos motivos considero que habría que dejarlo en A Un juego bastante bueno la verdad Ahora vamos con Sinnoh En Pela Reluciente con 15 horas y 48 minutos Lleve a Rosy Raid nivel 57 Infername nivel 61 Gastrodon nivel 60 Weeval nivel 67 Luxray nivel 69 Y Driflame nivel 62 Comencemos por las partes malas El nivel de obediencia se mantiene desde sus versiones originales Y algo que decidí hacer yo Fue que al haber capturado un Jinx Shiny en Paldea Decidí que sería correcto no dejarlo en las cajas Y si no que utilizarlo en mi aventura porcino Entonces me lo transferí por el Pokémon Home Se nota que hubo un problema en la programación del nivel de obediencia Ya que utiliza las de sus versiones originales Y esto está muy mal distribuido Si uno se fija Muy probablemente no pueda subir 20 niveles por 2 medallas Lo que suele ser muy tedioso Y puede afectar mucho la experiencia de juego Y prácticamente impide que uno pueda ocupar Pokémon que no sean de su propiedad Puede que esto no afecte a todos los usuarios Pero si genera un problema bastante grave También hay que decir que la obtención de la escama en corazón es muy complicada Ya que aparecen con pocas probabilidades en el subsuelo Y la mayoría se obtiene en el postgame Y a diferencia de lo que pasó con Yoto Los Pokémon que te siguen se ven muy diminutos Se sienta algo ridículo Y en la mayoría de casos lamentable Sin embargo en cosas positivas tengo que decir que es muy rápido y divertido Y se disfruta bastante el viaje También que señalan a la dirección que el jugador debe ir constantemente Evita que uno se pueda quedar atascado Por lo que es bastante positivo también Algo que añade bastante novedad a los títulos anteriores Y también he de decir que tiene los mejores efectos de líquido de la saga Que quienes lo hayan jugado saben que al hacer surf Los efectos visuales son muy bonitos Por todo esto mencionado anteriormente Yo creo que Sino debería ir por sobrecanto Es un buen juego, se siente bastante rápido Pero tiene problemas que al hacerlo un calco 1x1 de la versión original Afecta mucho la experiencia del juego Ahora pasaremos a Hisui En el que juega Pokémon Leyendas Arceus Con 15 horas y 40 minutos Siendo el segundo juego que menos tardé en completar Utilice a Samuro en nivel 54 Clevo en nivel 60 Typhlosion en nivel 60 Weird Deer en nivel 56 Gutran en nivel 55 Y Deer situado en nivel 59 Es decir que tampoco tenía pensado rejugarlo Ya que no considero que esta sería la misma región que Sino Pero aún así posee un nombre diferente Aunque decidí que sería una buena oportunidad para volver a rejugar un juego Honestamente Y posiblemente otro comentario funeable Sumado a la opinión de Yoto Es que rejugarlo es bastante aburrido Posiblemente sea el título que menos rejugabilidad tenga De todos los que he mencionado Ya que en gran parte del tiempo Uno está en sigilo intentando que el Pokémon se voltee Para poder capturarlo Más que disfrutando el juego en sí O teniendo combates También es decir que hay muy pocos Pokémon nuevos Exclusivos de la región Lo que me motivó a utilizar a los 3 iniciales Debido a que no quería volver a utilizar los de mi gameplay anterior Y como hay tan pocos El abanico de posibilidades se reducía bastante Ahora sí vamos a pasar a la parte positiva Y es que los combates son desafiantes Tienen una dificultad bastante buena También las distorsiones espaciotemporales Mantienen el juego bastante vivo durante todas sus horas de juego La aparición de ancestros de personajes de otros títulos También hace que el título sea muy llamativo Y que interactuar con ellos también sea interesante Por todo lo que he mencionado Y más que nada por el hecho de que rejugarlo Sea una experiencia mayormente aburrida Tengo que decidir que va en C No es un juego malo la verdad La primera experiencia fue Creo que uno de los juegos que más disfruté Por jugarlo por primera vez Pero volver a rejugarlo Se siente un poco tedioso Y más que nada una tarea Ahora pasamos a Decelia Con Pokémon Blanco 2 Con 25 horas y 38 minutos Siendo el juego que más tardé en completar Lleve a Scrafty nivel 55 Lyrican nivel 54 Magneton nivel 52 Chandler nivel 54 Samuro nivel 56 Y Excadrill nivel 56 Comenzamos por la parte negativa Esto más que nada es una opinión Y quiero consultárselo a ustedes también Pero no sé si soy solo yo O que luego de cuando uno llega a la quinta medalla El juego se vuelve monótono Y le motiva bastante continuarlo Ya me había pasado anteriormente Que mis partidas siempre terminan En la parte en la que uno llega a la quinta medalla Y luego se estanca Una de las cosas que también impacta bastante A los títulos antiguos Es que se echa de menos el tipo Hada Por lo que de manera no irónica Y conectándolo con Yoto Considero que deben ser uno de los dos títulos O las dos regiones Que deberían tener un remake Y que necesitan tener un remake Para considerarse modernos Esto se aplicaría tanto a los movesets Mecánicas y gráficos Ahora actualizados También otra cosa que tengo que decir Es que los Pokémon exclusivos de Decelia O que fueron añadidos en estas versiones En quinta generación La mayoría evoluciona en etapas muy tardadas del juego Lo que hace muy propenso Que uno desee no utilizarlos Ya que evolucionan en etapas muy avanzadas de la historia En las cosas positivas tengo que decir Que este fue un juego en el que más veces me debilitaron a mi equipo Esto es debido a que la mayoría de entrenadores Utilizan estrategias buenas Y uno no siempre tiene el equipo curado Entonces si uno subestima a un entrenador Para retarlo a un combate Usualmente tengo una estrategia sumamente buena Que puede afectar a que te terminen debilitando a tu equipo También tengo que decir que la presencia de los médicos Ayuda bastante a que un jugador No tenga que trasladarse constantemente a centros Pokémon Y haga la aventura fluida Algo que no se ve en tantas regiones Otra cosa positiva es que a pesar de que existan las máquinas ocultas No son tan indispensables como en el resto de regiones Así que eso lo hace bastante interesante También en esta secuela existe una gran variedad de opciones Y una amplia gama para escoger Pokémon para formar un equipo Hay bastante variedad de Pokémon disponibles en la aventura Es por eso que considero que Tecelia debería ir en A por sobre joven Ahora pasamos a la región de Calo Con Pokémon Y con 19 horas y 11 minutos El equipo que utilicé fue Cleawitzel a nivel 72 Aegislash a nivel 65 Talonflame nivel 65 Tirantrum nivel 65 Chessnaut nivel 65 Y Eleolisk a nivel 64 Algo que tengo que mencionar antes de dar mi opinión Es que no puedo omitir tantas opiniones respecto a las mega evoluciones Ya que no las utilicé dentro del juego o en este título al menos Pasamos a la parte negativa Algo que es bastante destacado de estas versiones O de esta región Es bastante fácil y el alto mando utiliza máximo 4 Pokémon Y los líderes la mayoría 3, lo que es bastante decepcionante También siguiendo el mismo hilo conductor Tengo que decir que el juego da bastantes facilidades Como la entrega de los iniciales de canto o Megalucario Ahora pasamos a las partes positivas Tengo que decir que se añade el revertir experiencia a todo el equipo Algo que es bastante interesante y que es actualmente indispensable para el juego Y que ayuda a mantener al equipo equilibrado en niveles A pesar de que como ya comenté fue bastante fácil Fue muy divertido y disfruté jugarlo en general También hay que decir que la historia de Azeta es sencilla Pero todavía sigue siendo conmovedora También la inclusión de los patines es entretenida Y que añade mecánicas similares a las bicicletas acrobáticas Y tiene un gimnasio ambientado en esta mecánica Es por esta razón que Kalos se ubicaría en A por sobre joven Pero por debajo de Tessalia Ahora pasamos a la región de Alola Con Pokémon Ultra Luna Con 22 horas y 8 minutos En mi equipo utilicé a Sumeril de nivel 72 Comod de nivel 57 Dessy Dwight de nivel 58 Salazzle de nivel 57 Moods de él de nivel 59 Y Vikavolt de nivel 58 Comencemos por las partes negativas Como os he comentado también En esta región hay demasiadas cinemáticas y demasiado texto Lo que detiene constantemente al jugador en el desarrollo de la historia Otra cosa que muchos pueden decir que justifica solamente a la parte competitiva del Pokémon Es que la mayoría de los Pokémon añadidos en Alola son lentos Esto afecta a la aventura porque en la mayoría de casos Al intentar huir de Pokémon que no sean pertenecientes a Alola Como Diglett, Fearrow o Magnemite La mayoría de los Pokémon exclusivos de esta región Tenderán a no poder huir Y probablemente debilitar el equipo Lo que generará que el jugador deba de volverse a apurar Volver a intentar Y constantemente Probablemente quedarse enfrascado en ese bucle También hay que decir que jugar en consola La versión Luna afecta demasiado a la visibilidad Porque como sabrán Cuando es de día en el juego es de noche Lo que afecta a que la mayoría del tiempo el juego se vea oscuro Cuando uno tiene luz solar Lo que no permite que se pueda ver bien el juego También hay que decir que hay demasiados Pokémon de tipo agua y bichos de la región Que generan un problema al intentar crear un equipo Ahora pasamos a la parte positiva Demuestra que tiene personajes muy bien construidos Debido a todo el texto que hay Y algo muy positivo es que se elimina en la máquina oculta Lo que permite poder crear un equipo al gusto de uno Y no a la necesidad que requiera la historia para continuar También hay que decir que la rotómbola se siente mayormente balanceada Y también se habla muy poco de la dificultad de este juego Y es que Guzmán, al menos en mi experiencia Me debilitó dos veces el equipo completo Al igual que el Ultra Necrozma y el Durantis Dominante Los que utilizan estrategias que se sienten bastante desafiantes Pero no llegan al punto de ser injustas como sucedía con Yoto Y sin duda los cristales Z dan bastante más variedad a los movimientos que los Pokémon tienen También he de decir que la variedad y la utilidad de las Pokémon Turas Superan por mucho las máquinas ocultas de los títulos anteriores Es por todo esto que de momento Alola se queda con la letra S Con la mayoría de cosas positivas pero con algún poco de cosas negativas todavía Ahora pasamos a la región de Galar En ella jugué Pokémon Escudo con 12 horas y 23 minutos El juego que menos tardé en completar Mi equipo fue Grimmsnarl de nivel 69 Arctovich de nivel 67 Cinderace de nivel 71 Sloughro de nivel 64 Dragapult de nivel 67 Y Copperaja de nivel 69 Pasamos a la parte negativa y comencemos fuerte Porque he de decir que Galar no es nada sin el área salvaje Al menos si no contamos los DLC Esto debido a que es imposible comparar a Galar con un pasillo Ya que las rutas son demasiado lineales Y un problema personal que surgió por una idea que tenía Que era comenzar el DLC con la Isla Armadura junto a la historia principal Ya que los niveles adecúan y te entregan a Slowpoke de Galar Es que al principio de la aventura en el DLC te entregan un ítem Que aumenta la experiencia de todo el equipo Y lamentablemente este ítem no se puede apagar Lo que afecta completamente a la experiencia Y probablemente afectó en que fuera el juego que termine más rápido Es decir también que un poco aburrió que la mecánica de la región Este sujeta solo a combates específicos Y no se puede utilizar en todo tipo de combates Como si sucedía con los Cristales Z, las Mega Evoluciones E incluso en la Terra Cristalización Sin embargo como puntos positivos puedo decir que recuerda movimientos Se encuentran todos los cientos Pokémon y no pide nada a cambio Lo que es sin duda una buena mejora También hay que decir que las incursiones hacen que la experiencia de juego sea muy divertida Ya que las recompensas suelen ser útiles y bastante satisfactorias Es por esto que Galar quedaría en el puesto C por sobre Hisui Lamentablemente es una región que falta bastante trabajar Ya que sin su área silvestre sin duda no sería nada Pero tiene un par de cosas que todavía son rescatables Ahora pasamos a la última región, Paldea En Paldea jugué Pokémon Escarlata con 19 horas y 59 minutos Los Pokémon que utilicé fue Cloth Tire de nivel 64 King Gambit de nivel 66 Garganacle de nivel 63 Skelledurge de nivel 62 Dash Boon de nivel 67 Y Dondoso de nivel 67 He de decir también que no jugué a los DLC Por lo que no me pudo afectar como si me afectó con los de Galar Empezamos por las partes negativas Sin duda hay muchos bugs visuales que afectan mucho a la jugabilidad Como en el caso de que mi Dachoon se clipeaba constantemente en el suelo en la gran parte de la aventura También es decir que hay demasiados tipos fantasmas y demasiados hackers en las incursiones online También es difícil crear un personaje que se vea masculino por la poca variedad de vestuario Y que muy poco se habla de que los líderes no utilizan Pokémon insignia que no son de la generación Similar a como pasa con Yoto Donde sí se comenta más También se remueve la opción de emitir animaciones de combate Algo que considero que es bastante negativo Ya que a pesar de que no lo utilizaba hasta etapas muy avanzadas de la historia cuando necesitaba farmear Sí es algo que considero que no deberían haber quitado También el sistema de creación de máquinas técnicas puede llegar a ser muy confuso Y en las incursiones Aunque las recompensas tienden a ser peores que en Galar Son bastante entretenidas Y ahora pasamos a las cosas positivas Se puede decidir si subir niveles mediante incursiones o batallas contra entrenadores En este caso, en esta región, son opcionales Y algo súper positivo es que se pueden recordar movimientos desde el menú de cada Pokémon Se puede ingresar a los movimientos del Pokémon Y recordar detalles sin ningún tipo de requisito Movimientos que aprendió anteriormente También hay que decir que la dificultad es bastante buena en ciertos puntos Como en combates complicados y desafiantes Que por poner unos ejemplos sería el combate de Enigma y del director Clavel Desde mi experiencia es importante recalcar que posiblemente fue el juego que más disfruté jugar de todas las regiones Y en este caso, aunque sea una opinión bastante polémica Fue un juego que disfruté bastante Por lo que yo lo ubicaría en ese por sobre a Lola Si bien existen bugs gráficos No llegan a afectar completamente la experiencia de juego Y en general y en puntos de vista muy técnicos Y los movimientos y los nuevos Pokémon agregados Es un juego bastante bueno y bastante completo Y ahora para finalizar he de comentar que para considerar un juego moderno Según los estándares que he puesto a lo largo de la tier list Considero que es importante que exista la presencia del tipo Hada Que no haya una dependencia de máquinas ocultas Y que el recuerda movimiento sea razonablemente accesible durante la historia principal Y ahora con las noticias de Memories Tengo que decir que para los que no me siguen en Twitter estaré subiendo constantemente encuestas En las que a las personas que hayan jugado Pokémon Memories les estaré comentando Y pidiendo un poco de feedback Esto podrá afectar en mis próximos proyectos que tengo pensado y lo comentaré ahora Emigrar el proyecto de Pokémon Memories de un Hack Room a un Fangame con RPG Maker Algo que permitirá que los Pokémon puedan tener desde primera a novena generación Sus habilidades funcionales y sus movimientos también Sumado a una mejor gráfica que probablemente mostraré ahora en pantalla En comparación del primer pueblo como se ve en Game Boy Advance Y cómo se vería en RPG Maker Si la idea les gusta Les agradecería que comentaran Y los que no me siguen en Twitter Vayan a hacerlo porque estaré haciendo preguntas que pueden afectar el desarrollo de este nuevo juego Ahora a finalizar el video Les agradezco mucho por haber prestado atención y haber llegado hasta el final del video Si tienen alguna duda o algún comentario O no están de acuerdo con la tier list O quieren formar la suya propia Y podrán poner en comentarios ahora cuál será su tier list O cómo ubicarían ustedes a las regiones Considerando todas las que comenté en este video Espero que el video les haya gustado Y no olviden dejar su like para más contenido Y aunque me pareciera que el canal está abandonado Se mantenga todavía subiendo contenido constante Así que nos vemos en la próxima Adiós